Buenos días a todos, gracias a vuestra asistencia. Estamos en la presentación de Adrián Gallardo. Metiéndome en el tema deportivo, he jugado completo en todos los sentidos. Lo conozco a la perfección, ya que fue compañero mío, y de sus cualidades perfectamente, tanto de jugador como de personas. Es un jugador donde su máxima cualidad es el gol, y a partir de ahí es capaz de meter gol de cabeza, de regate, de media distancia, de velocidad, es pícaro, es vivo. Y además no lo digo yo, entre otras muchas cosas, porque lo conozca, sino porque el mundo del fútbol lo sabe. Y es un jugador codiciado y deseado por muchísimos equipos profesionales de este país. No solamente de la provincia, sino del ámbito nacional, de segunda división B, de tercera, equipos punteros. Me costa y lo sé, porque entre otras muchas cosas es mi trabajo, y tenemos la fortuna, la suerte y el trabajo realizado de que está con nosotros. Y creo que era un jugador también deseado por la afición. Y viene a aportar profesionalidad, seriedad y sobre todo gol, y a aumentar una delantera importante, acorde y al perfil de nuestro Jerez Deportivo de Fútbol Club, como tiene que ser. Yo, como director deportivo, me siento realizado, contento, feliz de tener a Adrián entre nosotros, porque es un jugador top, un jugador muy importante en los últimos años, es un jugador joven aún. Y el entrenador tenía muchísimas ganas de que estuviera con nosotros, el club también cuando saltó a la posibilidad. También, pues bueno, él ha estado en un club que ha sido difícil salir por él, porque allí lo adoran, en San Luca lo adoran como en otros muchos sitios. Más ni menos en el portugués hemos tenido conmigo, hicimos un grandísimo año, también le tiene muchísimo respeto y cariño. Y muchos lugares del país, incluso del extranjero, porque a día de hoy tiene oferta suculenta del extranjero, pero ha decidido que donde quiere triunfar está en Jerez. Y como tal, bueno, a partir de ya está en su casa, lo trataremos como tal. Y sé, espero y además tengo claro de que has elegido el sitio perfecto, el idóneo, y vas a triunfar como futbolista y como persona. Y esperemos que todos consigamos los éxitos y de llevar al club donde se merece y de tener jugadores de ámbito de la calidad tuya, humana y deportiva. Bueno, pues yo en primer lugar quería agradecer a Edu las palabras que ha tenido y ya lo dije otra vez, el trato que ha tenido hacia mí en este fichaje, que yo creo que sin él hubiese sido imposible estar hoy aquí, que es donde yo deseaba estar bien lo sabe él desde antes de pretemporada, lo que pasa que no se podía hacer y bueno, salió la posibilidad y él no dudó en ningún momento de llevarlo a cabo. Y bueno, estoy muy feliz de estar aquí, de poder haber debutado ayer, tenía muchas ganas de estar aquí con los compañeros, de ayudar al equipo. Yo creo que es el sitio idóneo, como bien dice Edu, es un estadio increíble, la afición va acorde con el estadio y bueno, yo creo que tenemos todos los ingredientes para disfrutar, para hacer un año bonito, así que nada, yo estoy aquí para aportar mi granitado de arena y hacer los goles que necesita el equipo. Sí, no fue nada fácil, ya como he dicho Edu fue un factor bastante importante en esta operación y bueno, fue un tema complicado también por el tema de que bueno, tenía, había ahí un cariño mutuo entre la afición y yo y bueno, bueno, era difícil salir de ahí, pero también el presidente me echó un poco el cable también por los años que yo había dado allí y también por Edu, por el interés, pues no me puso más problemas de lo que debería de haber habido. Se te van a pedir el colegio, porque tú además tienes una capacidad goleadora que lo has demostrado en tu trayectoria deportiva, pero bueno, lo has empezado ya demostrando con un partido, aunque sea ayer, el torneo de la Vendimia, es muy bonito empezar marcando también. Sí, es muy bonito el hecho de ponerte estas camisetas, saltar al campo, ver el estadio, que no, sin menospreciar los estadios que hay en tercera, pero bueno, te sientes futbolista cuando sales al campo. Y sí, bueno, yo toda la vida profesionalmente me he sentido con la presión de meter goles y yo creo que vivo, me siento cómodo en ella, que habrá días que lo meta, habrá días que no, pero no, que estoy bastante cómodo con ese rol de hacer los goles. Debe de ser fácil elegir esta opción del Jerez Deportivo Club en tercera, porque hay muy pocos equipos que tengan lo que tiene este club, por los que le pueda a un futbolista como tú, por ejemplo, en tu trayectoria. Sí, ha sido bastante fácil, inclusive de segunda vez. Tenía algunas cosas de segunda vez, pero, y como bien dice el del extranjero, pero no me he parado a valorarla porque yo quería jugar aquí. Yo, cuando estaba en el extranjero aún, Edu habló conmigo y nos escribimos por WhatsApp y dijimos que en tercera, cuando estuviera el equipo en tercera, yo iba a estar aquí. Y así ha sido, ¿verdad Edu? Es correcto. Pues así. Y entonces, pues era un objetivo que teníamos planteado desde hace dos o tres años, desde que este club se fundó. Y bueno, para mí es una ilusión el estar aquí hoy ante ustedes y de poder ya debutar. ¿Y qué tal en el vestuario? ¿Cómo ha sido acogido? ¿A nuevos compañeros? Muy bien, la verdad que conozco a la mayoría. Ya son todos de la zona, llevamos ya mucho tiempo jugando y con la mayoría he compartido vestuario, con algunos hasta cuatro años, como por ejemplo Jorge. Esta es la quinta temporada que coincido con él, con Bello también está bastante tiempo, con Roja también, coincido con creo que la mitad del vestuario. Entonces, muy bien, la verdad que agradecido. Entiendo que para jugar, digo ya, porque se me cuenta que Casares también está lesionado, pues el minuto uno, ¿no? Si te lo pide el míster, ¿no? Hombre, yo estoy a disposición desde que vine. Si el entrenador lo ve conveniente, pues ahí estoy yo, dándole todo por estos colores. Quiero recordar que tienes dos accesos, ¿no? De tercera a segunda vez. Sí. ¿Cuál es la receta? ¿Ves similitudes con el vestuario que hay aquí en Jerez? ¿O todavía es pronto para decir eso? No, sí, yo creo que lo estábamos hablando, que a ver, que lo más importante es el vestuario, pero yo creo que hay que ir con los pies en el suelo porque la gente está muy eufórica con el tema de que, bueno, hay muy buenos futbolistas, el equipo, la afición, todo este ambiente que hay se como que da a pie a que soñemos. Y yo creo que es pronto, que tenemos que ir partido a partido, viendo a ver dónde vamos a estar, cogiendo confianza y yo creo que al final de temporada, pues se verá dónde estamos, pero bueno, tiene buena pinta este año. Ejemplo puede ser el Atleti del año pasado, que no empezó muy bien y a partir de enero, curiosamente coincidiendo con tu llegada, fue cuando remontó, se metió cuarto y al final acabó ascendiendo. Sí, yo creo que, hombre, la tercera cada vez está más complicada, hay muchos equipos que quieren ascender y hay que ser muy constantes en los entrenamientos, muy profesional y muy, muy, ¿cómo diría yo la palabra? Paciente. Muy paciente en eso porque si vas con la bulla de que te ganan todos los partidos, yo creo que te precipitas y te entra el ansia y vienen los errores. Creo que tenemos que entrenar como estamos entrenando, que eso yo creo que es la clave del éxito y los resultados van a llegar. Bueno, el entrenador me imagino que bien, ¿no? Sí, muy bien. La verdad que es uno de los mejores entrenadores que tuve y bueno, he tenido la suerte ahora de poder compartir vestuario con él otra vez, la compartí vestuario cuando era jugador y ahora otra vez, así que muy contento. Gracias. 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 Gracias.